Mi último voto como gobernador definitivamente, sin posibilidad de re-re-re-re-elección. Sorpresiva declaración del gobernador Rubén Costas luego que emitiera su voto, cuando se le consultó si esta sería la última vez que lo hacía como primera autoridad departamental de Santa Cruz. Porque ya los años no me van a dar y hay que tener la sabiduría suficiente de que hay que darle paso a los jóvenes, pero además también porque los ciclos se cumplen. Y el prorroguismo lo único que hace es generar corrupción, desconfianza y atajar a una lichigada, como decimos comúnmente, de gente que viene y que le toca, de gente joven, de mujeres, de lo que hoy está alimentándose la democracia. El gobernador emitió su voto en el Colegio Santa Bárbara, quien solo espera que gane el mejor y represente bien al país. Para pedir a nuestro Creador que bendiga a nuestra patria y a nuestra madre, a la madre de El Salvador, que nos proteja como ha protegido siempre a nuestra Bolivia, con su manto sagrado. Esa es la expectativa y no solamente para esta jornada, para los días y los años venideros. Gracias. 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 Gracias.